No voy a hablar de lo que acaban de anunciar, sino que algo totalmente distinto, que tiene que ver con la política. Yo soy cientista política y cuando me invitaron a hablar acá pensé de qué tema podía hablar y pensé en realidad qué cosa más lejana a esta idea que nos convoca, que es la belleza de compartir, que es hablar de política. Sobre todo en nuestro país hoy día, donde hablar mal de la política es como un deporte nacional, donde prendemos la radio y ya estamos como que no le ponemos atención, estamos tan acostumbrados a que se nos diga que aparece un nuevo estudio donde los partidos políticos son los peores evaluados en América Latina, donde la aprobación del Congreso cae, donde la aprobación del gobierno está cayendo, donde las personas sienten que los parlamentarios hacen su trabajo mal. Yo vivo más o menos lejos de mi oficina, entonces paso mucho tiempo escuchando la radio cuando voy a mi trabajo, de ida y vuelta, o cuando llevo a los niños al colegio, y me impresiona que cuando uno va cambiando la radio, escuchando distintos programas, parte importante de lo que uno escucha en la radio y en la televisión tiene que ver con este discurso en el que todos somos parte antipolítica en algún sentido, de criticar nuestras instituciones y nuestra democracia. Y para quienes nos dedicamos a estudiar la política, la democracia, y también yo creo muchas veces para las autoridades que ejercen cargos de poder, esta crítica permanente a veces parece un poco injustificada. Un poco injustificada porque cuando en realidad miramos en perspectiva comparada, cuando miramos lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 25 años, en comparación a lo que ocurre en otros países de América Latina o en otros países del mundo similares a los nuestros, vemos que acá hemos tenido cambios más o menos notables. Hemos logrado disminuir la pobreza de un 43% a menos de un 15% en los últimos 25 años, hemos mantenido unos niveles de crecimiento económico, incluso en un contexto de crisis económica mundial. Hoy día, ayer se anunciaban las tasas de desempleo, decía el Ministro de Hacienda, son de las más bajas de la historia. Hoy día en nuestro país, como a muchos les gusta recordar, hay más jóvenes estudiando en educación superior que nunca antes en la historia de nuestro país. Entonces, hay muchas cosas que en realidad objetivamente nosotros podemos mirar y comparar, las carreteras construidas, los puentes, las viviendas, en fin, que nos hacen ver cuando comparamos, cuando miramos a nuestro alrededor, que hay parte importante de lo que se produce desde las instituciones públicas, desde el Estado, desde la política, es relativamente positivo. Y entonces, la pregunta obvia es, ¿de dónde viene este malestar? ¿Qué nos pasa a los chilenos, a las chilenas? ¿Qué pasa en nuestra sociedad que tenemos esta molestia tan profunda con nuestras instituciones? Y pensando en cómo explicarlo, digamos, en cómo buscar un ejemplo que pudiera ser entendible, estaba medio enredada, en realidad, tratando de buscar alguna forma, digamos, de compartir esto de una manera simple y entretenida. Uno dice, bueno, tienes que venir acá y tratar de que la audiencia no se duerma entremedio, hablando de algo que puede ser tan aburrido. Justo estaba la semana pasada en un seminario, que era sobre política urbana, sobre qué hacer para disminuir la segregación urbana en nuestro país. Porque parte de los problemas objetivos que tenemos de desigualdad, como muchos quizás ustedes han escuchado, tienen que ver con esta, el efecto que tuvo la forma en que abordamos las políticas habitacionales durante los últimos 20 años. Inmediatamente después de terminar la dictadura, cuando empiezan los gobiernos democráticos, uno de los problemas que había era un déficit muy grande de viviendas. Había mucha gente que vivía de allegada, muchas personas no tenían casa y era urgente buscar soluciones habitacionales. Entonces se empezaron a construir y construir casas y para hacerlo de una forma rápida, eficiente, para dar soluciones, digamos, de forma oportuna, se fueron comprando terrenos en las partes, digamos, afuera de la ciudad. No solo en Santiago, también en Iquique, en Concepción, en Puerto Montt. Y terminamos con estos verdaderos guietos que seguramente algunos de ustedes habrán visitado o los habremos visto en televisión. A menudo, por ejemplo, acá en Santiago se habla de los Bajos de Mena en Puente Alto. Estos guietos donde la gente vive literalmente enrejada, por miedo, por problemas de seguridad, donde muchas veces no hay parques, no hay plazas, no hay farmacias, no hay servicios públicos, no hay cines, no hay moteles, decía alguien, donde hay que subirse a un bus del Transantiago y andar dos o tres horas para poder llegar a tu trabajo, a tu escuela, a cualquier lugar a estudiar. Y entonces ahora estamos enfrentados con ese problema. Y en este seminario, uno de los comentaristas era Mario Orellana, un dirigente poblacional de Renca, que ojalá puedan invitar el próximo año y que esté aquí y venga él a contar esta historia que me parece que es en realidad fascinante. Y Mario, con su familia, Mario nació en un campamento y después vivió, cuando se emparejó, largos años como ha llegado en la casa de sus padres en un campamento, en Renca. Pero Mario hoy día no vive en uno de estos complejos de blogs sociales a las afueras de la ciudad, sino que sigue viviendo en Renca, en una casa que él ayudó a diseñar, que él decidió qué casa quería y cómo iba a ser. Y entonces es interesante ver qué pasó con Mario, por qué él está ahí y no en ese otro lugar. Y lo que pasó simplemente tiene que ver con la organización, con juntarse con sus vecinos, con discutir de sus problemas, con ponerse de acuerdo, con buscar soluciones y empezar a construir alianzas. Primero fueron a la municipalidad, donde no recibieron respuesta, empezaron a conseguir ayuda, empezaron a juntar dinero. Finalmente, llegaron al Ministerio de Vivienda y les ofrecieron la solución, que era casas en Puente Alto, casas en San Bernardo. Y esta organización, Mario y sus vecinos, dijeron, no, nosotros no queremos irnos de Renca, aquí vive nuestra familia, acá están nuestros niños en estas escuelas, nosotros tenemos nuestros trabajos aquí, queremos quedarnos acá. Y comenzó un largo proceso. Mario contaba que duró 10 años, hasta que finalmente, con la ayuda de ONG, con la ayuda de arquitectos, con la ayuda de mucha gente, de empresas privadas, de personas que pusieron dinero, lograron encontrar un terreno, lograron poner parte de los recursos para comprar este terreno, lograron convencer al Ministerio de Vivienda que cambiara su decisión y les diera subsidios habitacionales y los ayudara a construir este condominio en el que viven hoy, que tiene cancha de fútbol, que tiene jardín infantil, que tiene un centro comunitario, que tiene un parque, que tiene unos pasajes muy anchos donde los niños pueden jugar y andar en bicicleta. Y que está cerca de todas las redes sociales, de las familias, de los servicios, que todas esas 170 familias estaban acostumbradas a tener. ¿Qué tiene que ver esto con el malestar y la democracia? Se preguntaron ustedes, ¿para dónde va esta historia que podría haber sido presentada sobre segregación urbana? Y creo que ahí, en entender lo que pasa con esta historia, está una parte importante, entender qué es lo que pasa con nuestro malestar, con la democracia. Los ciudadanos hoy día en Chile, todos los estudios que tenemos y lo que nosotros observamos, es que tienen una sensación de profundo malestar porque sienten que no son escuchados, que sus voces nunca aparecen ni forman parte de las decisiones, que las decisiones en las esferas políticas se toman entre cuatro paredes, con poca transparencia, entre unos pocos, donde no hay mucha competencia, donde esos pocos pareciera que son siempre los mismos. Y sienten además que cuando tratan de hacer valer su voz, eso es ineficaz, que no van a ser escuchados. Tenemos muchas historias y mucha evidencia que las personas y que el Estado funciona con pocos mecanismos de participación. Hay pocos espacios donde participar, son poco conocidos, y además tenemos esta sensación instalada que los pocos que hay no funcionan bien, que nuestro Congreso no es lo suficientemente representativo, que no estamos todos los que tenemos que estar. Y ahí entonces el tema, lo que nos hace entender esto, es que en realidad el problema que enfrentamos, el desafío como sociedad, no tiene que ver solo con el fondo, con los programas, con el diseño de las políticas públicas, sino que también con la forma, en cómo llegamos a hacer esos diseños, el quién participa en las decisiones para llegar a esos diseños. No es lo mismo diseñar una política de vivienda sin nunca haberle preguntado la opinión a las personas que las afecta directamente. No es lo mismo buscar problemas, buscar soluciones a los problemas que enfrentamos como sociedad en términos de nuestro sistema educacional y que han sido puestos en el debate público por los estudiantes una y otra vez, sin consultarles a esos estudiantes, sin tener mecanismos claros, transparentes de participación e interlocución, sin que nos podamos sentar a discutir, sin que enfrentemos a más también nuestros conflictos y diferencias de opiniones en forma abierta, explícita. No es lo mismo diseñar una nueva constitución ahora que está el tema instalado en el debate público de una forma u otra. No va a ser nunca lo mismo no solo en términos de cuál es el mecanismo que encontramos. A veces, por ejemplo, podríamos sentarnos cinco o seis personas todas muy inteligentes que tienen todos los pergaminos que ustedes quieran y diseñar una política de vivienda fantástica o diseñar una nueva constitución. Incluso nos podríamos sentar nosotros aquí decir, ¿saben qué? Nosotros vamos a escribir la constitución del país. Nosotros vamos a decidir y vamos a definir cómo vamos a resolver los temas de educación. Pero lo que la molestia de los ciudadanos nos está diciendo es que parte importante de ellos, de nosotros, tenemos ganas de tener alguna participación, tenemos ganas de quienes estén tomando las decisiones nos representen en una manera más eficiente y que existan mecanismos intermedios donde podamos participar. Creo que la historia de Mario nos deja dos enseñanzas que me parece importante y ahí rescato la convocatoria, la invitación que se hacía a este evento. Primero, y yo creo muy importante, es que los problemas que podemos enfrentar en términos personales o colectivos como sociedad requieren de soluciones que sean buscadas a partir del trabajo colectivo. Lo que me contaba Mario conversando con él después es que además de conseguir casas, ellos lograron fortalecer organizaciones. Decía, tenemos un barrio cariñoso, tenemos un barrio que está cruzado por un profundo sentimiento de solidaridad y sentimos que nosotros fuimos parte de solucionar los problemas y los temas que a nosotros nos importan. Entonces, la experiencia de Mario es, lograron que el Estado entendiera que los ciudadanos no se tienen que adaptar al Estado, sino que es el Estado y las instituciones políticas la que se tienen que adaptar a los ciudadanos. Ese es el primer tema, digamos, tenemos que modificar la forma en que el Estado y las instituciones funcionan para hacer que las demandas, que las nuevas aspiraciones, que las nuevas formas de ser, que las demandas de los jóvenes, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de todos, puedan ser consideradas, incluidas. Entonces, ese es el primer aprendizaje, que el Estado hace este cambio. Pero segundo, y que es también muy relevante, es que ese cambio también pasa por cada uno de nosotros. Pasa por mí, pasa por ustedes, pasa por cada uno de los que estamos acá. Y uno de los datos negativos que tenemos es que solo el 34% de los chilenos hoy día y las chilenas participan en algún espacio colectivo, en algún club deportivo, en una junta de vecinos, en un centro de padres, en el equipo, digamos, de lo que sea, en grupos religiosos, ahí está. Todos los scouts, todo lo que ustedes se pueden imaginar, solo el 34% de las personas dice participar en algún espacio colectivo. El otro, 60%, la mayoría de nosotros, no participa en nada de ese tipo de cosas. Y por lo tanto, la forma en que encaramos nuestra relación con nuestro entorno es muy metida en nuestro espacio privado. Entonces, uno de los problemas que tiene y una forma en que se reproduce este malestar que tenemos con la democracia es que vemos las instituciones y lo que ocurre en la política sentados en el living de nuestra casa viendo televisión y quejándonos a menudo, digamos, de lo que están haciendo los señores políticos. Lo que nos muestra Mario es que cuando uno se da el trabajo y asume, digamos, el desafío y asume que los problemas colectivos también requieren de la responsabilidad de cada uno, que requieren además este compromiso, esta perseverancia, esta voluntad de dialogar, de debatir, de enfrentarnos también, de tener conflictos y resolver esos conflictos, vamos a lograr buscar soluciones en colectivo. Entonces, los invito a reflexionar sobre esto porque en realidad solo la política puede mejorar la política y solo con más democracia podemos mejorar nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias.